Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo con una de las skins más exclusivas del momento Es una skin que por suerte actualmente se puede conseguir Pero una skin muy, muy poca gente la logra conseguir Es muy, pero que muy exclusiva De hecho por las partidas la veréis muy poco Y es la skin que quiero que cuando la veáis digas Hostia, la skin del Vice Básicamente porque posiblemente en todos los vídeos la vais a ver habitualmente Y es una skin que ya digo, me gusta mucho Es simple, es bonita Y dirás, ¿qué skin es? Ah, pues tenéis que esperar al vídeo para verla No me voy a enrollar mucho más chicos Gracias por ver el vídeo Suscribiros al canal, dejar un plazo de me gusta Y nos vemos en el siguiente Un besazo chicos y chao, chao Ojo que me ha tocado un compañero otaku Ojo porque puede ser un otaku de pego o un otaku real Espero que sea real tío y reventemos la partida ¿Quiere decir Arthur? Bueno realmente no me está escuchando no chicos Porque no quiero hablar con la gente Porque si no, pues no puedo comentar yo la partida Tal igual que por cierto El vídeo de... Contra escuadrones jugando con gente random Si la posibilidad de hablar con ellos Habré un vídeo en la segunda parte hablando con ellos, ¿vale? Ha marcado ahí Pero este tío es un tryhard En plan, ¿cómo que quieres venir aquí? Pues nada, vamos aquí No, no, yo le voy a hacer caso, gente Le voy a hacer caso Lo que pasa es que la puta de caer ahí Es que literalmente no vamos a encontrar a nadie, tío Es el típico que te mata Y cuando te mata ves que lleva dos kills Y que te ha reventado En plan, te ha cambiado la pared Te ha editado Te ha disparado Te ha reseteado Y dices tú, bueno, me mareo Pues este tipo de jugadores, ¿no? Realmente Que caen en el circuito, tío Bueno, pues nada Vamos a seguirle, chicos Y ya está Al final la vida, pues yo que sé Nos ha quedado claro, chicos Que el bueno de Arthur es un tryhard Eso yo creo que no Nadie tiene duda de ello Vamos a pillar nosotras estos Perfecto Vale, pues nada Yo me quiero ir a matar ya, realmente Yo no quiero No, no quiero lootear esto, tío Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, por favor Chicos, hay gente aquí Yo, Arthur Que haga lo que le salga del pie Está viniendo ya conmigo Pero yo quiero pelea, chicos O si yo quiero pelea Y lógicamente si quiero pelea Tengo que ir ya por él Así que De hecho eso Están pegando a los zombies por aquí Mira el tío este Como está matando Que está aniquilando Te está quedando sin balas, bro Yo lo sé Yo sí lo presiento Un segundito A ver qué va a hacer Va a subir allá arriba Me golpe ahí Me flipa este arma, tío Os lo prometo que es que me flipa, chicos En plan A ver, un segundo Tú te imaginas que me mata, tío No enrollo Tú te imaginas que este tío Me mata Porque me mata No se ha quedado el loot este hombre Ahora esto por aquí Una va por aquí Madre mía, qué asco Uh, minis, minis, minis Qué bueno Qué bueno que viniste, boludo Qué bueno que viniste Tío, qué asco me dais, tío De verdad te lo prometo Que no puedo Los odio Los odio Wow Qué por culo Tira, hombre Vamos a ver hasta las balas Perfecto Y el bueno de Arthur Llegando tarde, pero llegando Que es lo importante Arthur, di que sí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Aquí están Hostia No, no Muerto para mí 120 Let's go, Arthur No te han tocado Brother Bien, bien, chicos Bien, me gusta, me gusta, me gusta Vamos a pillar esto Un montón de material Perfecto Vamos a seguir ruseando, eh Vamos a seguir ruseando Porque esta partida promete, chicos Let's go Arthur no tiene pide de ser mal Lo que pasa es que le ve un poco Un poco tryhard, ¿sabes? En plan Lo que os he comentado antes Es el típico que Que si no lo ve muy seguro No rusea, ¿sabes? Y eso no se puede, tío Hay que equivocarse en la vida Para poder avanzar Porque al final de los fracasos Se aprende Y un fracaso es mejor que un éxito Porque te ayuda a aprender Y en la vida lo más importante Es evolucionar como persa Gente detrás No me jodas Es un robot Es un robot No hay que dispararle, eh Me ha dado, tío Qué guapo Está disparado por la espalda Vamos Vamos, vamos Vamos, Arthur Que no te mate Vamos, Arthur Vamos, Arthur Nice 44 Te ayudo, Arthur Te ayudo He muerto este Estoy muertísimo, tío Dime que tenés vendas Estoy muertísimo Dime que tenés vendas Estoy muertísimo, loco Oh Arthur, si me dejas que me cure Te reanimo, tío Si me dejas que me cure Te reanimo Te lo prometo Te lo prometo, tío Te lo prometo Que si tú me dejas que yo te cure Yo te reanimo, tío Pero déjame que me cure un poquito No, porque estoy en la tormenta Ah, maqui Let's go, boys El típico guarrete del robot A tomar por culo Y vamos a salvar a este hombre Voy a tomarme los minis estos Voy a tomarme los minis estos Tengo lanzadera, eh Tengo lanzadera, así que vámonos Bueno, no hace falta lanzadera, verdad Pero Vamos, Arthur Let's fucking go Let's fucking go, Arthur Le hemos salvado la vida Se ha cargado a uno, él, eh Mira, como cambia la Así todo el rato Como un ataque Seguro, seguro Me fliparía que tuviese fogata, tío Me fliparía que tuviese fogata El tío Arthur, eh Sería tan especial Te quiero, Arthur Te quiero, bro Vente, bro Vamos a ir rápido Una de estas Vámonos Let's go, boys Pues seguiré acostumbrando Chicos a ver estas Skin en mis partidas Porque posiblemente La vayamos a usar mucho Es una skin que me gusta muchísimo Y me gustaría que fuese La tipo de skin que la ves Y dices, hostia La skin de Vicen ¿Sabes? Porque al final A mí, pues, me gustaría, ¿no? Que me relaciones con una skin Pero es que como todas Las usan tanto En plan, hay skins que están tan usadas Que las puede usar todo el mundo Pues que eso No le veo la gracia, ¿sabes? Al final Si yo no me pongo la skin de Yo qué sé Qué decirte, tío La skin de No sé, tío La de La de Omega Pues la de Omega La tiene todo el mundo La tiene mucha gente, ¿sabéis? Sí que es verdad que ¿Sabes? Que se puede llegar a usar bastante Vamos a rusearle, ¿no? Un poquito Buena tóxica No, bro No, tío Si no me he pegado una balita No se queda a gusto, tío Vale, vamos a matar a este hombre Arthur, no te demoras, ¿eh? Arthur, no te demoras Y me estoy curando, ¿eh? ¿Qué quieres, bro? Uy, va, es que hubo 50 Eres muy grande, tío Eres muy grande, tío Te lo prometo Eres muy grande, tío Esta partida se gana, ¿eh, chicos? Nos quedan simplemente 7 Y me veo muy fuerte Con el título de Arthur, ¿eh? Muy breve La puta es que llevamos 5 kills O sea, 6 kills Porque el tío este Pues donde ha caído Pues lógicamente No es que sea un sitio muy Muy bueno para rascar kills, bro Tengo gente aquí, bro Tengo gente aquí ¡Oh! Let's go, baby Let's fucking go Quiere pillar el robot Quiere pillar el robot Es un guarro, tío Menudo guarrete El título de Arthur, ¿eh? Lo ha pillado, lo ha pillado Lo ha pillado, lo ha pillado Pues nada, vamos a reventar con el robot O sea, si no puedes con el enemigo Únete a él Vamos, bro Vamos a reventar con el robot Nos quedan 4 chicos Para ganar esta partida No confiaba mucho Os quería enseñar la skin Pero es que ya veis Que cuando sale un modo de juego Pues diferente Pues me gusta subirlo Porque al final una partida pública Pues la podemos subir todos los días ¿Sabes? Arthur, por favor Vamos a matar ya En plan, te lo pido ya Como favor En plan, no puedo más Vamos a ir a matar Ahí, 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 ahí Arthur, ahí Ahí, 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 ahí Es la buena, es la buena, es la buena Es la buena, es la buena Es la buena Es la buena, le doy a alguien No, no le he dado a alguien, eh Cargamos Madre mierda de comienes Acabo de... Arthur, tío Arthur, sube, tío Carga, cárgalo Cargalo, arzo Estoy confiando, tío Vamos Vente de escudo Madre mía, que muertos estáis, hijos míos Madre mía, que muertos estáis Madre mía, que muertos estáis Se acaba de pillar Hay otro por aquí, eh Hay otro por aquí Te lo prometo Hay un tío por ahí dentro Cien por cien Mierda No Brother No 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 Muerto este Y el compi Y tu compi, bro Este es un poco Trituradito En 3, 2, 1 Arthur, chafamelo Arthur, estás un poco visto, eh Algo da por saco Falta el compi Nos quedan dos, chicos No, estamos acabando la partida Yo no podría, yo no podría Yo no podría Espera, ya me siento muy sucio No puedo, chicos Lo siento, pero no puedo acabar con el robot Arthur está pegando aquí con uno Yo confío en Arthur, eh 38 a este Vamos Te está comiendo la tormenta ¿Qué haces? Sal de ahí, hijo mío Sal de ahí Lanzadera Subimos No, 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 no 37 de escudo Madre mía, cómo te voy a rushear, hijo mío No tengo la lanzadera Madre mía, cómo te voy a rushear Ah, ya sé que tienes ahí a alguien, tío Pero es que quiero matar a este hombre Más que nada, porque me Este tío Es el típico que desde la tormenta Me estaba ya tocando la nariz, ¿sabes? ¿Qué es hacerlo así? Vamos Vamos Encoming Encoming Edita, edita, edita Tío, es buenísimo este tío, ¿no? Madre mía Los edis de mi padre Que patio de juego, tío Padre de Dios, tío Uno Que lo explique P ¡Hay quien, hombre! ¡De friki! Vamos, Arthur Tú puedes, tío Confío en ti Yo he carrilado toda la partida Este tío me ha reventado Pero no lo he visto, eh Ha sido un fail Arthur Confiamos en ti Vamos, Arthur 70 de vida menos Confío en Arthur Confío en Arthur, chicos Yo confío en Arthur 100% O sea, en plan Va a ser el hombre que carrilé A una de las skins más exclusives del día No puede ser Detrás Bueno La verdad que me he confiado con el pescado, eh Me he confiado bastante, tío Me he ganado la altura tal y igual Pero me he confiado bastante, tío No Ay, que te matan a trampa Ay, que te matan a trampa, Arthur ¡Arthur! ¡Que te matan a trampa! ¡Ah! 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 Gracias.